Juana Tapia Champi abraza con todas sus fuerzas a su pequeño Jefferson de solo 5 años. Han sido horas muy duras para ella y su familia, desde que el menor de sus hijos desapareció. Tranquilo, he encontrado a mi hijo, sí, porque no he dormido todas las noches, he estado mal. Han sido horas de mucha tristeza, mucho sufrimiento, ¿no? Sí, sí, me amenazaban, me decían que le diera 50 mil soles, porque si no, no me soltaban a mi hijo. Se han confundido, creo, por la plata. A la salida de la dirincre, con el pequeño en su poder, vuelve la calma para la familia Chauca Tapia. Jefferson fue abandonado en un parque cerca de las Malvinas, en la avenida Argentina. Él está tranquilo, aunque un poquito que creo que la han maltratado, porque él dice que la han golpeado, la han golpeado, dice él. Dice que la han tirado al piso. El viernes a eso de las 5 de la tarde, cuando el niño jugaba con otro amiguito, en los alrededores del parque 3, en la zona de Ancieta Alta, en El Agustino, fue secuestrado por dos mujeres, que se lo llevaron a bordo, de una mototaxi. A la vuelta dice que estaba esperando una moto y ahí le subieron. ¿Una mototaxi? Sí. ¿Y qué refiere Jefferson? ¿Dónde lo llevaron? ¿Se acuerda algo ahí? No, dice, en una casa, pero muy bonito, porque ahí tienen plata, dice. Y le han comprado pelota, le han comprado soldadito, que le tengan tranquilo al bebé. Ahorita va a venir tu mamá, dice que le decían. Dos horas después de su desaparición, empezaron las llamadas que pedían 50.000 soles a cambio de su liberación. En su casa de El Agustino se vivieron momentos de mucha angustia. Los hermanos mayores de Jefferson imploraban porque lo dejaran en libertad. ¿De dónde vamos a sacar plata nosotros? Ellos dicen que nosotros tenemos plata. ¿Qué plata tenemos nosotros? Si tenemos plata, tuviera que estos tres pisos, cuatro pisos. Que los sueltengan a mi hermano, porque él no tiene la culpa de nada. Él es un angelito de Dios y no tiene la culpa de nada. La unidad de secuestro de la policía elaboró un plan que hizo que los padres del pequeño le plantearan a los plagiarios que solo les podían dar 5.000 soles. Lo que fue aceptado por los delincuentes, quienes le dieron un número de cuenta para el depósito del dinero. Fue así que la policía detuvo a Jonathan Israel Bravo Ramírez, titular de la cuenta bancaria, y a quien vemos en estas imágenes. Esto no puede quedar así, porque de hecho tenemos que buscar los culpables. Porque no puede ser, quizás esta vez, quizás pueda ser otra vez más. Porque claro, porque si eso se queda acá, ellos van a seguir queriendo raptar a muchos otros niños, quizás inocentes. Además de Bravo, la policía ya tendría identificados a los demás integrantes de esta banda de secuestradores. Y su captura sería inminente.